Comenzamos la actualidad del mundo del deporte con buenas noticias para nuestra ciudad porque Motril sigue siendo referencia para la organización de grandes eventos deportivos. En el mes de abril, nada más y nada menos que la Federación Española de Atletismo ha concedido a nuestra ciudad la celebración tanto del Campeonato de España absoluto como de una concentración de carácter nacional en el que estarán presentes los mejores lanzadores de toda España y de diferentes categorías. Un Campeonato de España y también una concentración que va a ser previa a esa Olimpiada. De Motril saldrán los atletas que van a estar presentes en Tokio 2020 y también en la Copa de Europa. El deporte motrileño está de enhorabuena ya que va a contar con los mejores lanzadores nacionales que se van a concentrar en nuestra ciudad durante varios días para preparar diferentes competiciones nacionales e internacionales, entre ellas la Copa de Europa. Además de los presentes en Motril van a salir los atletas que estarán en la Olimpiada de Tokio y también en la Copa de Europa. Una concentración que se va a celebrar del 2 al 6 de abril y será previa al Campeonato de España que también tendrá lugar en el Polideportivo Municipal. La noticia ya se transmitió en su día de la celebración del Campeonato de España de lanzamiento a largo absoluto, que es una prueba de talla de nivel nacional y paralelamente hemos conseguido que el equipo nacional venga de concentración a entrenar aquí a nuestras instalaciones. Entonces andamos trabajando de la mano del área de deporte y de su concejal y su concejalía y el ayuntamiento para poder celebrar estas dos concentraciones. Una de ellas se va a celebrar previamente al Campeonato de España, la semana anterior, o sea del 2 al día 6, en la cual vienen los lanzadores a preparar la Copa de Europa que después, posteriormente, el 22 y 23 se celebran y le iría. Con lo cual le da un valor añadido tanto a la competición como, por supuesto, a nuestras instalaciones. Según apunta el presidente del Club Aletismo Ciudad de Motril, José María Hernández, en esta concentración organizada por la Federación Española, van a estar presentes los 35 mejores lanzadores nacionales en sus respectivas especialidades y se ha contado con la colaboración del área de deportes del Ayuntamiento de Motril para poder llevarla a efecto en el Polideportivo Municipal. Además, se van a disponer de otras instalaciones deportivas de la ciudad, como es el caso del Centro Deportivo Time. Bueno, después, una vez concertada esta concentración previa a la instalación y en conversaciones también con la disposición hotelera de nuestra ciudad, pues lo vieron interesante y se ha propuesto a la Federación, durante la concentración de Semana Santa, que anteriormente se iban a Portugal, que se celebre aquí en Motril también. Con lo cual, pues bueno, estamos de... yo pienso que nuestra ciudad y nuestro ayuntamiento y por supuesto nuestro club está de enhorabuena porque hemos conseguido que vengan los 35 mejores atletas del sector de lanzamiento en categoría superior y absoluta durante dos semanas a entrenar a nuestra ciudad. Con lo cual podemos disfrutar aquí de su desarrollo, de su entrenamiento y de su lanzamiento. La pretensión del Club Atletismo Ciudad de Motril es aprovechar estas dos semanas de estancia en nuestra ciudad de los mejores lanzadores nacionales para realizar diferentes actividades en los centros escolares y de esa forma promocionar el atletismo entre los más jóvenes. Aprovechando todas estas actividades, pues lo que pretendemos también es promocionar y promover el deporte, como hemos sacado un nuevo eslogan, por decirlo de alguna manera, Motril ciudad lanzada con el deporte, ¿no? Por este acontecimiento de los lanzamientos. Y como ya digo, queremos también aprovechar la estancia de estos atletas, muchos de ellos olímpicos, mundialistas, en el último mundial de Doha. Y aprovecharlos para ir por los centros escolares y que los pequeños conozcan de primera mano el esfuerzo, el sacrificio de estos atletas y que, bueno, y que el deporte es un complemento a su formación personal, ¿no? Es una formación dual que es la que nosotros apostamos con nuestros, en nuestras escuelas. José María Hernández Páez resalta que estas actividades se encuentran encuadradas dentro del trigésimo aniversario del club y a la vez va a servir para rendir un homenaje a uno de los mejores lanzadores andaluces del momento, como es el motrileño Lorenzo Hernández Barrio Nuevo, además de incentivo para los componentes de la Escuela Municipal de Lanzamiento que cuenta en Motril. De este campeonato a nuestra ciudad, entre otros muchos motivos es que, bueno, tenemos un lanzador, en este caso José Lorenzo Hernández Barrio Nuevo, que lleva, bueno, atleta internacional, atleta motrileño y, bueno, era una manera de hacer un pequeño homenaje proponiendo el traer esta competición. Y ya de que le sirva también, porque tenemos una escuela hace tres años, iniciamos una escuela de lanzadores, de los cuales ya tenemos tres lanzadores que tienen mínima para sus respectivos campeonatos de España. Es el caso de Curro Francisco Arquellada, Ezebrián, de Ale Rodríguez Arquellada también, Alejandro, y el jabalinista Carlos García Domínguez, que también tiene la mínima, ahora mismo lidera el ranking nacional. Y, bueno, con ello es una manera también de motivarlo a esta escuela, que se compone de unos 40 atletas de distintas categorías. Y, bueno, en Motril nuestra instalación también es una de las pocas instalaciones, yo diría que a nivel no solo andaluz, sino nacional, que reúne las condiciones siempre se puede lanzar. Hemos habilitado una zona de redes específica, que es la única que hay incorporada a una pista. En fin, todos esos elementos componen que sea un sitio atractivo, aparte de nuestro estupendo clima, para que se celebre aquí este tipo de acontecimientos. Esperemos que no sea la primera vez. Resaltar el espléndido trabajo realizado por el CUL Atletismo Ciudad de Motril para poder realizar estos dos eventos en colaboración con el Ayuntamiento, ya que esta concentración sirve para promocionar nuestra ciudad en dos ámbitos, tanto en el deportivo como en el turístico, ya que en esta concentración van a estar presentes más de medio centenar de personas, entre deportistas y técnicos. Vamos a dejar apartado el mundo del atletismo y nos vamos al fútbol, porque no pudo ser. El puerto de Motril rompió una racha de seis partidos consecutivos sin salir derrotado. Perdió en su casa 2-3 frente al equipo de las Gavias. El equipo entrenado por Quique hizo méritos para haber logrado algo más. No pudo ser y en la jornada del pasado fin de semana el puerto de Motril rompió la racha que llevaba de seis semanas sin perder al salir derrotado frente a las Gavias por el resultado de 2-3 en un partido en el que los motrileños llegaron a ir perdiendo por 0-3. Pero a la remontada le faltó unos cinco minutos más de encuentro para haberlo conseguido, ya que el equipo entrenado por Quique en la segunda parte consiguió acercarse al marcador gracias a los goles de Nicasio y de Miguel. Incluso en los últimos minutos dispuso de una oportunidad para lograr la igualada. Por su parte tenemos que destacar que el Juventus de Citana ganó por 2-0 con lo que se aleja de los puestos de descenso y el Almuñécar City en esta misma categoría ganó 0-3 en el campo del Purullena. Con los resultados de este fin de semana el Almuñécar City se coloca segundo en la tabla clasificatoria, por lo tanto está en puesto de jugar la fase de ascenso a división de honor. El puerto de Motril sigue octavo y el Juventus de Citana da la mano de Miguel Novo es noveno, ya alejado, como decíamos antes, de los puestos de descenso. Y ya que estamos hablando de fútbol, lo vamos a hacer de la categoría juvenil porque tenemos que reseñar que el CF Motril en la segunda división andaluza de juveniles consiguió la victoria en el partido que jugaba como local, primer partido de la segunda vuelta. El partido que no pudo disputarse fue el del Salobreña, que tenía que enfrentarle a Loja por las inclemencias meteorológicas, el estar en alerta naranja y el hecho de las fuertes lluvias caídas en Salobreña motivó que ese partido se suspendiera. Unos resultados que hacen que el Motril siga quinto en la tabla clasificatoria, eso sí, un poquito más cerca de los puestos que dan derecho a jugar la fase de ascenso a la Liga Nacional y, por su parte, el Salobreña vuelva de nuevo a la zona de descenso con un partido menos. Una buena oportunidad la próxima semana para los dos equipos de situarse en la zona alta y para salir del descenso. Y ahora hablamos de baloncesto porque el pabellón de los deportes de nuestra ciudad fue escenario el pasado fin de semana del partido que jugaban los dos equipos motrileños de la categoría senior de baloncesto, un partido que deparó muy buenos momentos por parte tanto del Santadela Olimpo como del Serviola y que terminó con victoria de los primeros por el resultado de 58-36. Un encuentro que comenzó enchufado el equipo del Serviola logrando una ventaja de siete puntos al comienzo del partido, seguido de una trabajada y paciente reacción por parte del Santadela. El segundo cuarto estuvo igualado hasta su Ecuador. Fue en ese punto cuando la buena defensa de los hoy locales, el Santadela, dio su fruto y junto al acierto de dos de sus jugadores, Nacho Gómez y Juan Francisco Ruiz, propiciaron un parcial de 12-1 que le daba ventaja de 11 puntos al Santadela sobre el Serviola y con ese resultado nos fuimos al descanso. Durante el tercer y cuarto tiempo se mantuvo la tendencia con la que acabó la primera parte, resultando en conjunto un partido muy intenso como todos los que enfrentan a dos equipos locales, en el que el Serviola, Escuela Deportiva Municipal, no dejó de presentar batalla como lo prueba la señalada actuación de Epifanio Blanco con 17 puntos y cuatro triples, que fue el máximo anotador del encuentro. Destacar antes de iniciar el partido, el sentido minuto de silencio que se guardó por parte de ambos conjuntos en memoria del padre de Alberto Díaz, capitán del equipo del Serviola, que falleció recientemente. Pues nosotros nos vamos a despedir. Le recordamos que mañana tendrán más actualidad de ámbito deportivo aquí en la RTVE, aquí en Telemotril. Les esperamos. Que lo pasen ustedes bien. Hasta luego.